¿Estás saliendo? No, pues no No, pues no Ahorita si le hablo César Me haces otro ambiente Está medio destrampado De ahora que estuvo en Estados Unidos ¿Estás casado o no? No No lleva mucho agua al río Por favor Aquí se ve bonita la entrada Con esas palmas Las palmas Buenas Si Con las armas se ve bien Ay si nos llevamos el mango Si pudieron sacarlo No, no lo han sacado No, no lo han sacado Pues también le habían dicho Si les daba este basta o Agustín Del que dijiste que querías Dile No se me olvidó No se escucha acá No se me olvidó Porque dijo mamá que quiere acabar ese bústico Porque no le gusta mucho ¿Pero de cuál es el que dices? ¿El costillón? No, del que está como morado Porque dice que no da mucho Es el que da mucho El coño ¿Pero de qué? El coño El coño ahora después me lo mandas? dale, gracias me llevo presentita es el río del... o como se llama? ah... oye ah, estuvo aquí para grabar por este lado acá por este lado el aguacán pander para el puente No se supone que sí tiene